¡Yepa muret charrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth y hoy vamos a ver si merece la pena subir el extractor o esta refinería a nivel 3. Para eso lo primero que vamos a hacer es hacer una en nivel 2, que es como la tenemos ahora mismo con AP Store y luego nos pasaremos a la cuenta principal a nivel 3 para ver si nos merece la pena esa actualización, ese cambio. Fijaos la defensa que tenemos puesto en nivel 2, además lo tenemos puesto con pinchos básicos, ¿vale? Mucho más baratos y esa es una de las ventajas, que las oleadas nivel 2 las podemos defender bastante bien con estos pinchos básicos. 8 torretas, me parece una defensa bastante compacta, bastante sólida, podéis hacer pequeños cambios a vuestro gusto, pero a mí así me gusta bastante. ¿Qué ventaja tiene esta oleada? Que lo podemos hacer perfectamente con una pala o con un arma cuerpo a cuerpo, lo que queramos, cuchillo carnicero, machete, alguna cosa así. Es posible que nos rompan algunos pinchos, ¿vale? Pero estamos intentando ahorrar lo máximo. Como ropa, podéis traer ropa peor que esta porque no os van a pegar mucho, podéis traer una ropa, ya digo, bastante peor. Me voy a ir callando un mes, vamos a empezar, ¿vale? En modo fácil, nos ponemos delante de los pinchos y vamos a ver lo que obtenemos. Bueno, ya habéis visto la recompensa, nos dan 250 de aleación extraña, estos facilitos. Vale, si nos podemos subir a ir parando aquí alguno. Guay, para que vayan viniendo escalonados, ahí estamos. Cuidado el escupidor. Venga, ir avanzando chicos, perfecto. Vamos a darle al horondo, ahora sí. Ahora hay que repartir aquí a saco cuando se juntan bastantes. Sin parar de pegar aquí, eh, sin parar de pegar. Pero ya veis que todavía no he empezado a curarme, ¿vale? Vamos a recibir bastante poco daño. Los zombies se aguantan bien, si nos adelantamos un poquito los pinchos. Algunos de los zombies incluso les vamos a parar. Y no van a llegar ni a pegar, ¿no? Preferimos que nos peguen a nosotros, a que vengan, nos rompan los pinchos, ¿vale? Nos empiecen a romper las torretas, ¿vale? Ya ha tirado aquí autocuración, ¿vale? Pegamos al horondo siempre intentando pegar al que está pegando los pinchos, el que nos pega a nosotros. Dejarlo para el último. Y fijaos, muy sencillito. ¿Qué hemos gastado aquí, chicos? Nos han roto unos pinchos, ¿vale? Eso sí, está claro. Nos rompen estos pinchos, los reparamos, no nos cuesta casi nada, ¿vale? Y de armadura, ya veis que hemos gastado muy poquito. Nos va a servir fácilmente para 5 o 6 oleadas tranquilamente que da ropa. Pero podéis traer ropa bastante peor porque ya habéis visto que nos van a pegar muy poco. Ni siquiera he usado curación, solo la autocuración. Y vale, hemos gastado aproximadamente la mitad. Perfecto, pues ya hemos visto lo que gastamos en una oleada nivel 2. También hemos visto la recompensa. Y obviamente esto va a ir subiendo de precio, ¿vale? Así que como no podemos hacer todas las oleadas que queramos a lo largo del día, ¿vale? Tenemos que calcular muy bien qué es lo más rentable. Fijaos, la Pestor tiene 639 minerales ahora mismo y tampoco se puede permitir hacer una gran cantidad de oleadas. 15 puntos de temporada y 250 de aleación extraña. Vámonos a la cuenta principal a ver si subiéndolo a nivel 3 esto es más rentable. Y venga, vamos a ver ese extractor al 3 que yo lo tengo subido hace algunos días, ¿vale? Y vamos a ver los puntos que nos da. Ya veis que nos da bastante más, ¿vale? Por 100 puntos exactamente igual, por 100 mineral sospechoso. Ya nos están dando 25 de puntos de temporada y 400, ¿vale? De esa aleación misteriosa, ¿vale? Aquí lo único que sí que ya empiezo a poner pinchos nivel 2. Y os voy a dar varias alternativas para aquellos que queráis subir el extractor al 3. Que para mi gusto sí que está saliendo rentable. Pero aún así os voy a dar varias alternativas. Fijaos, la primera es hacerlo así, ¿vale? Yo ya he probado las oleadas, incluso las oleadas, ¿vale? Para aquellos jugadores más avanzados. Ya os subiré un vídeo más adelante para que veáis que en nivel normal y en nivel difícil para jugadores, ya que tengan bastantes armas, también nos está saliendo rentable, ¿vale? Por lo menos hacer alguna al día. Pero nos vamos a entrar ahora en el modo fácil. Que es el que vamos a intentar explotar la mayoría de jugadores, ¿vale? Ahora ya no nos podemos poner con armas cuerpo a cuerpo. Sí que podríamos ponernos algún arma cuerpo a cuerpo y algún arma de fuego de secundaria, algo así. Pero bueno, yo lo voy a hacer con armas de fuego para que veamos exactamente lo que vamos a gastar. Pistolas, tampoco nada exagerado, ¿vale? Podéis traer M16 o lo que queráis. Tened en cuenta que sí, vamos a gastar arma de fuego. Pero también nos están dando por 100 de mineral muchos más puntos. Casi el doble de cada uno de los puntos. Y eso por cada una de las oleadas. Así que también, como solo podemos hacer un número determinado de oleadas al día, el que nos den más puntos está genial. Y tened en cuenta que aunque hagamos un gasto mayor durante la temporada, esto es temporal, nunca mejor dicho, ¿vale? Así que todo esto que gastemos lo vamos a poder recuperar más adelante. Me voy a ir callando un mes y vamos a defender esta oleada. Aquí sí que quiero que os fijéis en una cosita. Bueno, no sé si esto se va a romper. Fijaos esto que eso a veces se rompe. Ahora lo veremos, ¿vale? Y yo ahora, si tengo armas de fuego, me voy a quedar aquí detrás, ¿vale? Aquí detrás. ¿Vale? Esta defensa me gusta bastante. He estado practicando varias defensas. He probado alguna con alguna torreta más, ¿vale? Y esta me está gustando bastante, ¿vale? Cuando se juntan bastante zombies. Pegamos ahí un poquito más. Cuando queda ahí alguno solo vivo o lo que sea, pegamos menos. O dejamos que las torretas lo vayan matando. Pon, pon. ¿Vale? Me juntan algunos rondos que son los que fastidian. ¿Vale? Esa segunda... O sea, esta de pinchos que he puesto ahí a la izquierda. Fijaos que ha parado ya varios zombies, ¿eh? No sé si yo habéis dado cuenta, pero ya ha parado varios zombies. Así que, cuidado. Aquí me han echado un vómito, un vomitador de estos. Aquí lo malo, que ya nos empiezan a venir otros zombies más potentes. Cuidado. Que estoy pisando el charco. Y bueno, fijaos. Me gusta mucho esta defensa, ¿vale? Me gusta mucho esta defensa. Sí que es cierto. Fijaos. Hemos gastado una pistola, ¿vale? Una pistola. Es decir, el doble de armas, por así decirlo. Es cierto que antes hemos gastado un arma peor, un arma cuerpo a lo largo y ahora estamos gastando un arma de fuego. Pero antes hemos gastado medio arma y ahora hemos gastado un arma. Y de recompensa estamos obteniendo casi el doble. Pero es que no solo casi el doble estamos obteniendo recompensa, sino que si solo podemos hacer 3, 4, 5 oleadas al día, toda esa recompensa extra que estamos ganando, eso que nos vamos a llevar de la otra manera no podemos decir, bueno, no pasa nada. Yo voy gastando poco, la temporada se va a acabar y hay que intentar conseguir todas las recompensas posibles. Si vais a probar esto, me gusta mucho esta defensa. Lo digo en serio. 10 torretas, ¿vale? 10 torretas, 5 pinchos adelante y un pincho aquí lateral. Me di cuenta que si no ponía este pincho aquí en el lateral, muchos tomis se me colaban, ¿vale? Y me destruían estas torretas. Y al final las torretas las queremos defender con nuestra vida. Así que, para aquellos que queráis hacer el modo fácil de la refinería al 3, para mi gusto, yo con mi cuenta principal voy a hacer la mayoría de las oleadas así, aunque también voy a hacer oleadas en nivel medio y en nivel difícil, me parece muy, muy rentable. Sí que tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando subís la refinería al 3, a veces se rompe esta, ¿vale? Esta entradita y de ahí salen un par de trolls, ¿vale? De estos que vienen en el puño gigante, ¿vale? Eso hay que repararlo. No sé si se nos llegará a romper alguna vez, pero si nos salen de aquí esos dos trolls del pantano, los que tienen el puño gordo, que no me acuerdo cómo se llaman, esta puerta hay que repararla. No nos pide nada, simplemente la reparamos y ya está. Ahora, os voy a dar una alternativa para aquellos que queráis subir el nivel 3, para poder tener más defensas, pero no queréis, ¿vale? Gastar tanto. Bueno, pues vamos a dar una alternativa y esa alternativa es la siguiente. Lo bueno que tenemos al subir la refinería es que ya vamos a tener más torretas, ¿vale? Automáticamente vamos a tener, bueno, en general más defensas. Nos da igual torretas, pinchos o lo que sea. Así que, lo bueno es que ya nos podemos subir hasta 16 construcciones, que a mí ya digo, me gusta mucho esta combinación de 10 torretas y 6 pinchos. Si lo bajáis hasta aquí, si bajáis hasta aquí las torretas, quizá ya pongáis, podáis poner alguna torreta más, porque seguramente ya no van a hacer falta tantos pinchos, pero bueno, dame un segundo que coloco todo. Bueno, fijaos en la defensa que hemos hecho ahora. ¿Para qué hago esta defensa? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dejar que nos destruyan este extractor, ¿vale? Si nos destruyen este extractor, vamos a recibir las recompensas como si tuviéramos el extractor a nivel 2. Es decir, vamos a tener como la primera oleada que hemos hecho. Nos van a dar 250 de la acción, nos van a dar solo 15 puntos, porque la recompensa que nos den depende del extractor que sobreviva, ¿vale? Si sobrevive el segundo, nos darán la recompensa al segundo. Si solo sobrevivían al primero, nos darían la recompensa que nos da al primero, que son solo 100 puntos y no sé cuántos puntos de temporada. Como ya digo, hacer esto tiene una ventaja. Si subimos la refinería al 3, ahora dejamos que nos destruyan este extractor, tenemos una ventaja. Nos van a empezar a dar las recompensas como si estuviéramos en nivel 2, ¿vale? Así que digas, chiste, ¿y para qué lo subo a nivel 3 entonces? Porque podemos poner más defensas. Fijaos aquí, como me ha sobrado un pincho, como aquí con 5 pinchos es más que suficiente porque ya me tapa todo. Perdonadme este pincho de madera, es que no me quedaba hierro, que no me ha traído más de la base. Puedo poner alguna torreta más, ¿vale? Eso hace que podamos poner alguna torreta más. Incluso podríamos poner otra torreta más aquí si queremos en este lado derecho y quitar allí el pinto a la derecha. Pero bueno, me parece bien 11 torretas. Eso nos permite subir muchas más torretas. Tenemos 4 edificaciones más que con la refinería a nivel 2. Obviamente, como todavía está el extractor vivo, ¿vale? Todavía está el extractor vivo. Nos va a venir una oleada exactamente igual que antes, ¿vale? Nos va a venir una oleada en la que van a venir un montón de zombies. Pero también os digo una cosa. Como el área es más pequeña, aquí sí que ya a lo mejor podemos defender bien con un arma cuerpo a cuerpo y una de fuego. Ya no nos pueden... Ya no es tan fácil que nos vengan de varios sitios que el arma de juego no es porque mate más rápido, sino porque podemos alcanzar a más zombies en la lejanía. Vamos a matar a esta. Esta oleada todavía es una oleada correspondiente a una refinería de nivel 3. Vamos a defenderla así como estamos, ya digo, tranquilamente. Aunque como vamos a dejar que nos destruyan una refinería, la recompensa va a ser de nivel 2. De hecho, fijaos. Nos pone que nos van a dar 400 y eso ya sabéis que no es verdad, ¿vale? Eso no es verdad en absoluto. Nosotros vamos a dejar que nos destruyan esto, ¿vale? Y ahora lo bueno además es que algunos se van a enganchar pegando ahí. Así que nosotros, tranquilamente. Como al principio ven aquí algunos y medio doble, vamos pegándose un poco el que se quede ahí enganchado. Perfecto. Algunos se van a quedar ahí enganchados. Vale, nosotros pasamos de ello. Vamos matando todo esto primero. Vale, y tranquilamente además hay un horondo ahí que va a estar saltando y le va a estar haciendo daño a los otros zombies. Vale, esto solo lo tenéis que hacer una vez, ¿vale? El dejar que destruyan eso solo lo tenéis que hacer una vez. Además, lo bueno, creo que se quedan ahí enganchados, ¿vale? Si no me equivoco, creo que se quedan ahí enganchados a pesar de que se rompa. Vale, creo que luego se quedan ahí. Bueno, no estoy muy seguro porque el otro día dejé que se rompiera también y creo que se quedan ahí. Entonces, la primera vez que hacéis esto además va a salir súper fácil porque fijaos, ellos se van a ir haciendo daño, ¿vale? Nosotros tranquilamente ahora, como se han quedado varios ahí, fijaos que oleada más fácil, ¿vale? Fijaos que oleada más fácil. De hecho, lo que podríais estar haciendo es reparando la oleada y dejando que se quedaran ahí, que esa es otra alternativa. ¿Vale? Como se quedan ahí pegando, nosotros aquí nos vamos a pegarle muy cuidado. Cuidado que viene gente, viene gente. Viene gente, viene más gente, viene más gente. Es que, joder, no me había dado cuenta que venía más gente. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! Es que se han quedado muchos allí. Se han quedado allí. Te voy a pegar un poco con pistola porque el machete me lo he quitado. Vale, vale. Eh, aquí un oroto. Perfecto, cuidado, viene otra oleada. Vamos, vamos chicos. No, 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 no. Ahora aquí ya sí que voy a ponerse un poquito serio. Vale, los de allí que se sigan pegando. No, 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 déjame, déjame. Cabeo, por favor. No, no, no. Que me piso el charco, que me piso el charco. Vale, estos ya están. Vale, y lo bueno es que los de aquí, ahí visto, se han ido muriendo. Tenía que haber esperado a que salieran todas las oleadas para haber matado a estos. Pero lo bueno es que ya veis que se os quedan unos pocos ahí pegando. ¿Vale? Con lo cual estos se los podéis quitar ahí tranquilamente ahora puñetazos. O ellos mismos, el orondo, se han encargado de irse a matar a todos. ¿Ves que nos ha dado 250 puntos? Pero ya digo, con la ventaja de que hemos puesto todas las torretas que hemos querido. Hasta 16 estructuras hemos puesto ahí, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, ya una vez que se nos han destruido esa, eh, esa extractor. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer es volver a poner. Creo que nos lo queda, en verdad, nos lo queda hierro. Hay que poner, hay que poner de esto, ¿vale? Nos ponemos uno de madera. Aunque da igual porque ahora nos podríamos poner otra vez de madera. ¿Qué hemos gastado? Por cierto, si es que yo no sé si hemos gastado. Sí, al final me he gastado pistola, ¿vale? He gastado como tres cuartos o algo así. Menos que en una oleada normal de nivel 3 porque parte de los zombies se han quedado aquí enganchados. Así que todavía hemos gastado menos. Por suerte no se nos ha roto esto todavía. Pero esto de vez en cuando se rompe, ya digo, salen un par de troles. Incluso aunque la bajéis a nivel 2, ¿vale? Como esto ya se ha quedado desbloqueado, de aquí van a salir esos zombies nuevos algunas veces. Y si se rompe, tenéis que repararlo, ¿vale? Para que ya puede ser que se rompa en el futuro. Pero si no se rompen, no saldrán más zombies de ahí, ¿vale? Ahora lo bueno es que ya nos podemos cambiar. Arma cuerpo a cuerpo, ¿vale? Tranquilamente me como una zanahoria. Ya ves que la ropa no está sufriendo absolutamente nada. ¿Vale? Ya hacemos una oleada directamente en nivel 2. Ya veis que la refinería, ese extractor está destruido. El de nivel 3, ¿vale? Con lo cual la oleada ahora va a ser más o menos una oleada de nivel 2. Ya digo, puede que salga alguno de los zombies especiales que hemos desbloqueado en nivel 3. Pero en general vais a ver como ya no es tan difícil como una oleada de nivel 3, ¿vale? Es cierto que no nos van a dar tampoco los puntos de nivel 3. Pero lo bueno es que, fijaos, tenemos... Este es que no lo vi ni atacar a ese, pobre. Ese no lo vi ni atacar. A esto sí le vamos a dar. Fijaos qué oleada ha venido. Ha venido cuatro zombies. Cuatro zombies. Yo he pegado tres golpes de machete y el resto me espero. Ahí está. Cuatro zombies. Esto es una oleada de nivel 2, ¿vale? Ya lo estáis viendo. Una oleada de nivel 2, pero con las torretas de nivel 3, ¿vale? Estáis fijando lo fácil que es esto. Que estoy pegando con machete, pero podría estar pegando a puñetazos prácticamente con una lanza. Bueno, tampoco quiero exagerar. Pero podría estar pegando como he hecho con Apestor. Con una pala, cuchillo de carnicero, alguna cosa así. Así que, ¿es rentable subir la refinería a nivel 3? Definitivamente sí. ¿Para quién? Para todo el mundo. Para todo el mundo es rentable subir la refinería a nivel 3. Los jugadores más aguantados. ¿Qué hemos gastado aquí? ¿Qué he gastado aquí, chicos? He gastado un cuarto de machete. Un cuarto de machete. Mucho menos que la oleada que hizo Apestor. Me he llevado las mismas recompensas que Apestor, pero gastando menos. Encima no me han roto ni un solo pincho. ¿Por qué? Porque en vez de tener 8 torretas como tiene Apestor, tengo 11 torretas. Las recompensas son las mismas. El gasto es exactamente... No, el gasto es menos, ¿vale? La ropa prácticamente no nos la van ni a tocar, no nos vamos a curar. Es que me han bajado 30 de vida. Ya veis la facilidad que es subirlo a nivel 3, dejar que nos destruyan un recolector y empezar a hacer las oleadas nivel 2. Por supuesto, os vuelvo a decir lo mismo. Aquellos jugadores que os lo podáis permitir, yo os recomiendo que os lo subáis a nivel 3 y lo dejéis a nivel 3. En mi caso, yo las voy a hacer las oleadas en nivel 3. Me puedo permitir el gasto de armas, la temporada dura unos días concretos y quiero conseguir la máxima cantidad de recompensas. Si lo podéis permitir, hacerlo a nivel 3. Pero si no, si lo queréis hacer tranquilos y llevaros una buena recompensa sin gastar casi nada, creo que este es el mejor sistema. Para reparar esta refinería, además, lo bueno es que en cualquier momento podéis subirlo otra vez a nivel 3 porque no tenéis que gastar nada. Simplemente venís, le dais a reparar y el juego lo repara automáticamente sin gastar absolutamente nada. Además, ya nos dicen los puntos de vida que tiene 319, que es lo que le hemos curado. En definitiva, merece muchísimo la pena subir la refinería a nivel 3 y luego cada uno que elija si quiere gastar un poco más y obtener más recompensas o gastar muy poco y obtener una recompensa bastante aceptable. Es que gastar menos de medio arma por oleada, si cada día vais a hacer 4 o 5 oleadas, es que os va a gastar un par de armas cuerpo a cuerpo y las recompensas van a ser muchísimas. Chicos, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supermenarse y merezarse. ¡Gracias!